Fuertemente armado con una pistola calibre 40 abastecida con varios tiros útiles y transportando además al menos un kilo de la droga sintética conocida como cristal, así fue detenido esta madrugada un hombre de aproximadamente 30 años en la zona mejor conocida como Pueblo Quieto, en Guadalajara. Fue al filo de las 2 de la madrugada cuando oficiales de la comisaría Tapatía recibieron el reporte que sobre las calles Lluvia y la noche en la colonia Jardines del Bosque se habían escuchado varias detonaciones de arma de fuego. Los uniformados acudieron para atender el servicio y fue entonces que avistaron a este hombre tripulando una motocicleta de bajo cilindraje. El ahora detenido circulaba con las luces apagadas por lo que los oficiales le marcaron de inmediato el alto. Al aproximarse a este hombre y luego de que éste se mostrara agresivo, al sujeto se le localizó fajada la cintura al arma, por lo que inmediatamente fue asegurado y arrestado por los cuerpos policiales. Tras hacerle una inspección, se localizó también entre sus pertenencias un envoltorio que contenía en su interior alrededor de un kilo de la droga conocida como cristal, cantidad que podría ascender a casi medio millón de pesos en el mercado al menudeo, según explicaron las autoridades. El detenido fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público en el ámbito federal para que responda por los delitos de la aportación ilegal del arma, así como también la posesión del enervante. Reportó para Guardia Nocturna, Aaron Maciel.